Sobre la vinculación a proceso de la exsecretaria de Estado Rosario Robles por ejercicio indebido del servicio público, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no es un asunto del Ejecutivo Federal, pues está en instancias autónomas como son la Fiscalía General y el Ministerio Público. El proceso está abierto, o sea, hay términos legales y el juez va a resolver en definitiva y va a decidir si existen implicados, si hay que llamar a declarar a otras personas, pero no es un asunto nuestro, tampoco soy Poncio Pilato. Yo creo que es un logro el que no haya impunidad. El que exista un auténtico Estado de Derecho, no como antes, que era un Estado de Chueco, de Cohecho. Por otro lado, el mandatario informó sobre los elementos de la Guardia Nacional que se encuentran en operación en todo el país. Son 58 mil elementos para iniciar de la Guardia Nacional, más alrededor de 100 mil elementos, tanto de la Secretaría de la Defensa como de Marín. Entonces, estamos hablando de un incremento considerable de 10 mil efectivos a 150 mil para la seguridad en lo federal. Si vemos las cosas nada más en lo cuantitativo, se contaba, repito, con 10 mil elementos efectivos de la Policía Federal. No se podía, de acuerdo a la Constitución, contar con el apoyo del Ejército, de la Marina para tareas de seguridad pública. Entonces, en lo que correspondía al gobierno federal, no había un servicio de protección a los ciudadanos. Había indefensión, porque con 10 mil elementos de la Policía Federal, pues era nula la actuación del Estado en materia de seguridad pública. Por ello dijo, la Guardia Nacional es un proceso de construcción de una institución fundamental que no existía. A esto habría que agregar algo que también estamos procurando resolver de común acuerdo con los gobernadores. La falta de policías en los estados y en los municipios. Explicó que la Ciudad de México, Quintana Roo y Tabasco son los estados que cuentan con mayor número de elementos de seguridad por encima del promedio. Mientras que hay entidades como Veracruz y el Estado de México que son un reto. Queremos también resolver esto y en el caso de los municipales igual. Hay un fondo que se destina a la seguridad y lo que estamos proponiendo es que ese fondo, que es de alrededor de 10 mil millones que va a estados y municipios se ocupe de la contratación de más elementos y que nos pongamos de acuerdo para que la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina nos ayuden en la formación de nuevos elementos.